Amigos de Referee, ¿cómo están? Oscar Mota Aldrete nuevamente para hablar de fútbol americano. El jugador de los bengalíes de Cincinnati, Bontes Burfecht, fue suspendido tres partidos por este golpe que le dio a Antonio Brown al final del juego entre acereros y bengalíes de la ronda de comodines. Pero bueno, yo les pregunto a los referees, bueno, en este caso, ¿con qué vara están midiendo? Creanme, he visto el video más veces, le he puesto más atención estos días que a mi mamá, y no encuentro el casco contra casco. Le dio con el hombro Bontes Burfecht, sí se manchó, aquel cayó como muñeco desguanzado, pero bueno, si vamos a medir con esa vara, ¿qué pasa con el impacto del acerero Ryan Sashier que le clavó el casco en la quijada y le mandó a hacer nuevos molares a Giovanni Bernard en el mismo partido? Bueno, yo no estoy a favor de la violencia. Obviamente los golpes ilegales o con exceso de fuerza deben ser castigados, pero que sean castigados parejo, al mismo nivel. O también por ahí algunos de mis amigos acereros que, no, que sí, casi me matan a Antonio Brown. Ah, bueno, y el año pasado, ¿se acuerdan? Cuando el mismo Brown le dio de comer zapato con tachones al pateador Spencer Lanning de los cafés de Cleveland. Por ahí, obviamente, los broncos de Denver van a tener que prepararse para este tipo de marcaciones que van a ser un tanto más complejas para los acereros de Pittsburgh. Sigamos nosotros platicando, por supuesto, aquí en Referee y también en Twitter, arroba OscarMAL16.